Red de Seguro Médico inauguró su nuevo centro médico, único en Yerbabuena. No tan solo para sus afiliados, sino para aquellos que necesitan una buena cobertura médica. Contando además con farmacia y laboratorio bioquímico. Estés donde estés, tenés la suerte de tu lado. Somos tu mejor cobertura. Somos tu mejor compañía. Avenida Conquijan 941. Muchas veces nos preguntamos si la comida chatarra es buena o no. Desde mi punto de vista les digo no. Siempre tenemos algún antojo y en ese caso podemos cumplirlo. Pero siempre en todo lugar hay alguna opción saludable. Es preferible elegir siempre algún plato con verduras. Ojo con los aderezos y las salsas que van a tener el mismo contenido graso que cualquier hamburguesa, sándwich, pizza, etc. Por eso les digo que a la hora de comer siempre elijamos un equilibrio entre lo que nos tienta y nos da placer y entre lo que nos nutre. Abra sus puertas a una mejor calidad de vida a través de Red de Seguro Médico Medicina Privada. Con el nuevo plan Premium obtiene un 100% de cobertura, con libre elección de profesionales en todas las especialidades y sanatorios. Utilizando una credencial magnética que reemplaza las órdenes y brinda acceso directo a prestaciones. Y ahora con nuevo y exclusivo centro de atención, atendido por profesional calificado para afiliados Premium. Red de Seguro Médico. Nuestra responsabilidad garantiza tranquilidad. San Martín 839.